Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con beso humedecen la arena, que aquel embruco tiene encanto de sirena Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con beso humedecen la arena, que aquel embruco tiene encanto de sirena Buenos días, buenos días. El sol de Venezuela nace en Esequibo, ¿vale? Y en esta fórmula perfecta diariamente, llevando contenido y comunicación con ustedes, todos juntos. Quiero saludar de verdad a todos los que diariamente siguen por medio del Instagram ahora Y de los medios que siempre, en estos seis años, y este programa que es el número 902 Del cual estamos saliendo por aquí, por nuestra televisora, tu televisora, la única, la primera Que es la televisora de la Fuerza Nacional Bolivariana, sale tu programa referente informativo Interrumpidamente, gracias a este Dios, a este arquitecto de nuestro universo Que estamos dando la batalla diariamente gracias a ti Gracias a tu esfuerzo, pero también a tu continuidad de mandarnos siempre el mensaje Conectados al 0412-020-5263 Saludar a toda nuestra Fuerza Nacional Bolivariana, nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa listada Y personal no militar, que gravita, gravita en este mundo perfecto Que es el mundo de la unión cívico-militar Saludar a todos los subsectores de la vida nacional ¿Por qué estoy dando todas estas gratificaciones? Porque estamos empezando, sin duda, un aniversario más en este mes de octubre Cuando empezó este programa, en esta, la única y la primera que es TVFAN Gracias por la confianza, gracias a ti Por esa percepción de saber escoger tu alternativa comunicacional Y bueno, como siempre, antes de empezar, siempre nos acompaña un contenido estratégico Hoy estamos con Carlos Mato, el líder de la Oficina del Gobernante Un libro perfecto, que en estos tiempos, en la Oficina del Gobernante Que hay hoy, en este mundo global, diferentes amenazas El tema del COVID-19, que no es poca cosa hoy Que está haciendo estragos en todos los países del mundo No lo veamos, nada más lo que puede acontecer en esta América Meridional y en nuestro país Más bien hoy, hacemos referente siempre de cómo se está abordando De cómo se está llevando y se está atendiendo a nuestro pueblo En sus diferentes cotidianidades Imaginémonos hoy lo que yo he visto, lo que tú puedes ver No en las redes sociales nada más Puedes ponerte en una página internacional y ver Los estragos que está haciendo Claro, en esas páginas que la mediática internacional esconde muchas veces Y tú tienes que ser persuasivo, investigar y ver Cómo dentro de esa cotidianidad siempre hay noticias fatales Por eso es que hoy, dentro de la República Bolivariana no es poca cosa El esfuerzo que hacen todo nuestro gobierno bolivariano Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Para lograr que ante este enemigo global Irlo controlando, controlando, amigas y amigos Porque ya hay una vacuna que te invitamos a todas y todos Que se vacunen, pero la información que viene de la Organización Mundial de la Salud Porque fíjense, esto no puede ser politizado La Organización Mundial de la Salud ha sido clara La vacunación no significa que tú seas inmune Son pasos ¿Por qué? Porque es una pandemia O sea, quería dar esta fórmula de estar siempre en contacto contigo Porque hay casos a nivel mundial Y vemos como la mediática arranca y ve Y ataca Entonces, ahí es ese llamado de reflexión que no te dejes confundir Tenemos que más bien, por el contrario, cuidarnos Cumplir las medidas de bioseguridad Que nos impone esta realidad Esta realidad Dentro de la complejidad que estamos abordando Bueno, la capacidad de gobierno Quiero saludar igualmente a nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República La doctora Delsi Eloína Rodríguez Gómez Un esfuerzo permanente De gobernar En función de los intereses nacionales Y cumpliendo la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro No es poca cosa hoy Ante una guerra difusa Que se está neutralizando Generalmente contra las medidas coercitivas Contra esas medidas coercitivas Y no podía faltar Que existan hoy Actores protagónicos En el caso nuestro Está la clase trabajadora Hoy vamos a invitar Y tenemos aquí como invitado A Víctor Gutiérrez Quien es parte de los consejos productivos de trabajadores De la empresa Estadal La primera La empresa PDVSA Ayer reflexionaba un poco con mi equipo Y veía a Víctor Bienvenido ¿No? Bienvenido ¿Cuántos ataques hemos recibido? Y ha sido parte también PDVSA Con SISGO Otras empresas como Monómero Que no las quitaron Prácticamente no las robaron La despropiaron Sí, sí Y fue Fue Ante toda esta guerra De gobiernos Y con Esas Más llamadas medidas coercitivas ¿No? Que le imponen a este mundo ¿No? Pero fíjate Quería también hacer una reflexión ¿No? Y a pesar De todo lo que hemos Nosotros labrado Vemos hoy la conducción De un Estado Un Estado digno Un Estado que está dando la batalla Un Estado bolivariano Quiero saludar al Fiscal General De la República El doctor Tarek William Sack Cuando uno habla de empresa estadal Uno ve a tiempo lo que hizo Porque se tuvo que poner Como parte Y está en la constitución Que es nuestro ministerio público El que lleva La tutela en esa parte De la instrucción Del proceso penal Fue En su momento oportuno Y continúa Dando la batalla En el tema De lo que se abordó Con PDVSA Pues No es poca cosa Lo que tuvo que hacer Nuestro ministerio público Y todos los organismos De inteligencia Y contrainteligencia Saludarlo Saludarlo Porque Cuando uno toca La empresa petrolera Y ve el esfuerzo Que están haciendo Los trabajadores Que vamos a empezar Hoy a hablar de eso Como siempre Lo hemos traído para acá El que está Llevando la forja Llevando todo esto Ante una guerra Multidimensional Multiforme Aparecen nuestros trabajadores Pero es un estado Que ha dado respuesta Oportunamente Saludar igualmente A todo el sistema De justicia ¿Por qué? Porque ante este enemigo Global existen Los apatrias Y en estos apatrias Han dejado consecuencias Consecuencias fatales Pues Pero estamos Reconstruyendo A pesar de todo esto Víctor Quiero a tener la bienvenida Está hoy la clase Trabajadora Esforzándose hoy Para continuar La marcha victoriosa Ese postulado De nuestro presidente Hugo Chávez Y hoy con Nicolás Maduro Moro A que continuemos Y en especial La clase petrolera Activa En función De ir recuperando Todo lo que es La canasta La producción La extracción Y todo Y la refinación Bienvenido Bienvenido Gracias Tienes mucho de historia Tú sabes mucho de la historia Muy buenos días Y gracias por invitarnos A su prestigio Programa Este Referencia Informativa Y felicitaciones Informativa Informativa Y gracias Por la invitación Bueno si Desde aquí Felicito a mi clase Obrera en general Más que toda La clase obrera Petrolera De la que dependo yo Hace 40 años Dentro de la industria 40 años Víctor Si dentro de la industria Petrolera Y a raíz Luchando De esta industria Me duele mucho Ver mi industria A veces Como se ha ido cayendo Tanto por muchas Gerencias que van pasando Y trabajadores Que a veces Se están desanimando Se van Desanimando lentamente Pero estamos luchando Estamos luchando En esto Estamos luchando Por lo menos Los CPT Nosotros como CPT Por lo menos Nosotros tenemos Un CPT de vivienda Un CPT de vivienda Y nos organizamos En vivienda Más adelante Te voy a explicar Pero los CPT Como organización Del empoderamiento Del proceso social Del trabajador Hacen sus funciones Por lo menos En el muelle Donde estamos nosotros Hay CPT Que son reparaciones De lancha CPT Que se dedican A reparar Embarcaciones Como gabarras Grúas Hay otros CPT Que se encargan De las mecánicas De los equipos Y están organizados Están organizados La clase obrera Está muy organizada Y cada día Vamos en rumbo A tener Una clase obrera Unida Y organizada Ahorita estamos En los En los diplomados En los intentos De los muelles Tenemos salas Dejarse Desde El 2 de agosto Comenzamos Con esos estudios Que son de la UBT Los diplomados La UBT Y EMTR Ahí está La Universidad Bolivariana Los trabajadores Jesús Rivera Luis Rodríguez La Universidad Bolivariana De trabajadores Jesús Rivera Con mucha Integridad Y afán Autofuncionamos Nosotros mismos Ahí Escuchamos las clases Y vamos Hasta práctica Me tocaste El método táctico Y está en el Mayor Gómez Ahora MTRR Movimiento táctico De resistencia Revolucionaria Eso lo estamos Escuchando Y tenemos práctica Con unos Me cuesta decir La palabra Con unos Visiles Que preparamos De madera Por eso Que te quería Te quería pasar Ese video Que lo tengo Pero más tarde Te lo pasaré Que tengo tu número Y tenemos práctica Donde Asimilamos Lo que estamos Viendo Por la defensa Y la integridad De la patria Y de nuestra Empresa Hidrocarburos ¿Quién? Entonces Estamos toditos Unidos ahí Como están unidos A la clase obrera Por lo menos Los hermanos De Guayana Son una clase unida Y nunca serán Vencidos Siempre están leales La clase obrera Es una sola Una sola Nuestro hermano Ángel Marcano Con el apoyo Con el apoyo De De esta clase obrera Llegará a ser Gobernador Muy, muy, muy bien Gobernador Y una clase obrera unida Y de la mano De nuestro hermano Presidente obrero Nicolás Maduro Que le ha tocado fuerte Como dijo usted Y nosotros estamos Claros en eso Y por eso Esta clase obrera Petrolera Apoya a nuestro Presidente obrero El 100% El 100% Nosotros apoyamos A nuestro Presidente obrero En todos Los términos En la producción Queremos avanzar Con una clase obrera Que si tiene conocimiento Y si lo podemos hacer Y si lo estamos haciendo Por lo menos nosotros Nosotros estamos unidos Y organizados Nosotros vivimos Unidos Organizados El Presidente Nicolás Maduro Un primero de mayo Dijo Busquen el terreno Que yo le construyo Porque para nadie Es mentira Que la clase obrera Dentro de la industria Petrolera Son muchos trabajadores Que no tienen vivienda Muchos, muchos Muchos trabajadores Constantinos Que no tienen vivienda Tienen vivienda Entonces nosotros Nos organizamos Escuchando al Presidente Hace 6 años Y buscamos el terreno Cuando conseguimos el terreno El terreno Pertenecía A PDVSA Ahora pertenece A nosotros Que se llama ABB Villa Bolivariana En Puente 840 apartamentos Para la clase obrera Digno de una clase obrera Eso es en El municipio de San Francisco Estado Zulia Entonces hemos avanzado Y avanzando Que lo tenemos ya En la gran misión Vivienda Venezuela Eso es un trabajo Hecho por nosotros La clase obrera Y les repito La VT Nos está enseñando Y formándonos Con la milicia La milicia bolivariana La milicia bolivariana Que nos toca el rol De defender nuestra patria Al lado De las fuerzas armadas nacionales Fíjate Ahí hay un detalle Que es importante ¿No? Porque El Presidente Nicolás Maduro Moro Sigue el legado de Chávez ¿No? Y yo le decía ayer Que Si, anoche estábamos En compartir De discusión Con Wilder Y con otros equipos Ahí Y hablamos un poco De lo que es Inversión social ¿No? Y cómo Ante esta guerra Porque ya llevamos Tres millones y pico Quiero saludar Al ministro Villarroel Un saludo Mano ministro Igualmente Y adenista Tres millones Tres millones y seiscientos mil Sí Llevamos ya Tres millones y seiscientos mil ¿No? Pero él también Dio Y tú tienes toda la razón Una orden Una instrucción De que la clase obrera Se organizara Fíjate Estas son las pocas experiencias Que yo he notado Que yo veo Con claridad Les quiero saludar A la clase obrera Petrolera Porque fíjate Y no es nada más la clase obrera petrolera Yo creo que todas y todos Porque los pescadores Están en esa misma tónica Los campesinos Todos estamos organizados Los indígenas Nuestros indígenas Andan con un proyecto Fíjate Es decir Cuando uno ve Todas estas alternativas Es tributar Para que se materialice La constitución Yo creo que es importante Ese detalle Que tú has dado Porque ya yo veo Que por ejemplo Es una primera experiencia Yo supongo que ya Empieza Por todo el territorio nacional A A difundir proyectos Para la clase obrera Eso es En eso estamos Claro Estamos arrancando El proyecto este En el estado de Zulia Inmediatamente nosotros Que lo hacemos Nosotros hemos sido invitados Un equipo que tenemos En el estado de Zulia Trabajamos muy fuerte Y organizados Por este gran proyecto Y como usted dice Queremos fundirlo En todo El territorio nacional De Venezuela A favor de la clase obrera Es el primer proyecto A nivel nacional De la clase obrera Hecho por nosotros Como obrero Yo soy un obrero Pertenezco A las gerencias Remolcadores De occidente De PDV Marina Soy un marino Cocinero Y me dediqué No tenía vivienda Y vi que había mucho Que no teníamos vivienda Y nos dedicamos A esto Y hemos ido avanzando Tenemos Hechos por nosotros mismos Autogestión ¿Entiendes? Si hay gerentes Si hay gerentes que nos han apoyado Y nos atienden A la clase obrera Hay unos gerentes Que no quieren atender A la clase obrera Yo les digo a veces Pero tú no escuchas El presidente Nicolás Maduro O no escuchaste A nuestro comandante Eterno cuando decía Hay que escuchar a la clase obrera Escúchame que sea Y después me opina Y nos han escuchado Y después Nos dan el apoyo Y nos han dado el apoyo Pero fíjate Es importante El método De ustedes ¿Ven? Porque hay un desarrollo Amigos y amigos Que nos están viendo ahorita ¿No? Tanto en Instagram Un saludo a todas y todos Y también Que es que Ya Hay como Una PDVSA Que está haciendo cosas Pues Porque lo que recibimos ahorita Esa PDVSA Bueno Todavía andan por ahí Unos Prófugos Y otros que se pudieron capturar Porque teníamos Un ministerio público aquí Un ministerio público Que asumió Un liderazgo Constitucional Oportuno en su momento Gracias a la constituyente Sí señor Porque lo que había ahí Porque a veces la gente Se olvida O no dice Conchale Mira Estas son las consecuencias Fue una consecuencia Que dejó Esa gerencia Que está ahí Que la constituyente Tuvo que llegar Mandó a parar Toda esa guerra Que estaba Contra el pueblo Y contra nosotros mismos Contra ti Amiga, amigo Que puedas estar viendo ¿No? Yo creo que es importante El tema de la gasolina ahorita Eso sobre ha venido Completo El tema de los pozos Poco a cosas Que hay ahí Y ahorita la clase Trabajadora Petrolera Asumió liderazgo Liderazgo con los consejos Productivos de trabajadores Pero un estado Que salió Y puso Orden En la casa Entonces Porque el presidente No lo puede hacer todo Hacía falta Automáticamente La materialización De la constitución Y ahí Está nuestro programa Avanzando Diariamente Llevando la verdad Con objetividad Pero también Con algo que son Los contenidos Porque se pueden buscar Esto Toda esa hoja de ruta Que se hicieron Con un proceso Dentro del cual El sistema De justicia Tiene Aún Dentro Detenido Porque esa es otra cosa Si tú infringes En una norma Tienes que tener Una pena Entonces El gran tema De hoy Es que no podemos ver Si hay una constitución Si hay unas leyes Que tipifican Y tipifican Hechos Automáticamente Con todas las evidencias Se tomaron Los correctivos Necesarios Y hoy vemos Fíjate De una pedevesa Golpeada Y pulverizada Prácticamente Resurge Como la AFN Si señor Está resurgiendo Por lo que yo estoy viendo Quiero saludar Manuel Páez Está avanzando Y avanzando Y por eso decimos Desde Guayana Hasta Occidente Una clase obrera Unida Y organizada Por lo menos El caso de nosotros El CPT de vivienda Nosotros estamos muy unidos Nacimos primero Como injertos socialistas Imagínate Nacimos como injertos socialistas Así en el PEN Y fuimos avanzando Cuando llegamos A hábitat y vivienda Que llevamos nuestro proyecto Que lo presentamos Estoy diciendo Nosotros somos una clase En el estado de Zulia Componémonos Hablemos de 840 trabajadores Que estamos en ese proyecto Tenemos un equipo Que luchamos cada día más Y bueno Me da permiso Los puedo nombrar Mi gran compañero Y líder conmigo Carmen Molero Moisés Díaz Iván Castillo Y todo un equipo Y me disculpan Los que se me faltan Dula Arcalá Somos luchadores Oye Manuel Páez Y nuestra organización A nivel nacional Manuel Páez Allí iba yo a decirle Como le venía diciendo Con la dirección de la escalera Ha organizado Y ha unido Esta clase obrera Bien fuerte Estuvo Los pantalones Bien montados Y se enfrentó A esto Y lo está logrando Y lo va a lograr Pues tiene mi apoyo Sí, sí, gracias Yo sé Yo sé Tenemos su apoyo Y de la mano De nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro Hemos avanzado mucho Los CPT Cada día Escogemos más fuerza Nosotros Hace unos Tres, cuatro semanas atrás Tuvimos Una asamblea En el Ministerio del Trabajo Del Estado Zulia Del Estado Zulia Donde recibimos Como invitados Gente de la central Gente de la De la asamblea nacional Y ya hablamos De los CPT Y de la De la unificación De la clase obrera Porque estamos unidos Y porque queremos Una PDVSA Que hernazca Como están haciendo ahorita Mire, ahorita Está el El mercado Mercado nacional Que es PDV Marina Está trayendo Unos buques Para comenzar a sacar Más petróleo Del país Eso quiere decir Que se está abriendo Tenemos que sacar Liviano Lógico, lógico Y si usted va a la campiña Va a ver Va a ver la campiña El edificio de la campiña De PDVSA Va a ver algo Y usted va a ver Aquí está pasando algo Porque se está viendo ya Se está viendo Y la clase obrera Va madurando Va cogiendo Que es un calmiento En lo que hemos pasado Hemos pasado Una 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 racha fuerte Y hemos aguantado Una pela Creo que cualquier Clase obrera En el mundo entero No aguanta esta pela Claro Somos una clase obrera Que hemos sido fuerte Bueno Digno De nuestro comandante eterno Siempre nos lo dijo Esto es pueblo Ha incidido Víctor El espíritu patrio De Nicolás Porque yo siento Yo siento Que hay una Hay como una Comunicación Espiritual En él Nuestro presidente Porque no es poca cosa De verdad Lo que ha sucedido Si nuestro presidente Obrero Nos apoya Pero hay cosas Que nuestro presidente Obrero Dice Y analiza Y manda Pero no llega A veces hasta allá Bueno Pero para eso Están ustedes Si Para eso estamos A veces hacemos Las denuncias Que no es el programa Para hacer denuncias Acá Pero hay muchas Gerencias Dentro de la clase obrera Como le dije Bueno Escuchas al presidente Nicolás Maduro A veces se lo pongo yo Mira No escuchas lo que dice Presidente Maduro Atiende tu clase Obrero Organizada Ahora cuando tu ves Un reposero Ok Pero cuando tu investigas A una clase obrera Que está organizada Haciendo algo Como nosotros De esto de vivienda Que lo estamos haciendo Y está el hecho Pero eso son logros Si, si, si Es un proyecto Que va avanzando Más fuerte Más fuerte 840 apartamentos Para la clase obrera Digno de una clase obrera Mira Víctor Te invito Para decir Vemos ahorita El reporte meteorológico Como no Como no ¿Sabes por qué? Porque aquí ahorita Estamos activados Con varios reportes Tenemos a nuestra Guardia Nacional Bolivariana Nuestro coronel Viroria A nuestro componente Del orden interno Constitucional Activado Por ahí me deben De mandar Todos los reportes Ahora de lo que está Aconteciendo En las vías En las vías de la patria Pero vamos a ir Al reporte meteorológico Que nos lo da El Instituto De meteorología El coronel El sol de Venezuela Nace en el esequivo Leales siempre Traidores Nunca Amo la libertad De la América Más que mi gloria Propia Y para conseguirla No ha ahorrado Sacrificios Simón Bolívar Feliz mañana Feliz jueves Mi gente De TVFAM Y Circuito Radial Tuna A continuación El pronóstico Del INAME Se mantiene La zona De convergencia Tropical Moderadamente Activa Generando Nudosidad Con precipitaciones De intensidad Variable Actividad Eléctrica Y ocasionales Rafaja De viento En áreas Del Zulia Andes Bolívar Amazonas Y nuestro Esequibo Por otra parte La onda Tropical Número 58 Continúa Su desplazamiento Sobre el Ocidente Del país Originando Áreas Nubladas Con precipitaciones En centro Occidente Asimismo Se esperan Chubascos Tormentosos Dispersos En centro Norte Costero Nororientil Del Tamacuro Especialmente En horas Vespertinas Y nocturnas El resto Del territorio Nacional Se prevé Con nubosidad Parcial Y ocasionales Lluvias O llovinas Aisladas Probable Acumulado Pluviométrico Entre 5 A 80 Litros Por metros Cuadrados Se mantienen Las temperaturas Máximas Después del mediodía Cercanas A los 36 Grados Celsio En zonas De Guarico Anzuategui Apure Temperaturas Mínimas Probables En horas De la madrugada Cercana A los 17 Grados Celsio En los Andes Fase lunar Dos días Después De Cuarto Creciente Hidrometrología Al servicio A nuestra Patria Y la gestión De riesgos Adelante Estudios Se me cuidan La gestión De riesgos Quiero saludar Al Inamec A todo ese equipo Que somos hermanos Aquí Somos vecinos Y hemos abierto Ese reporte Especial Víctor Te invito Para irnos A una pausa Pero yo quiero Volver Porque hemos Hablado De lo que es Hoy Porque fue En su momento Estos ataques Lo que está haciendo La clase obrera Que resurge Como el ave Feni De verdad Pero también Quiero dejar un poco Porque sé que tú sabes Mucho del petróleo 40 años Porque fíjate En estos días Yo estaba viendo Que cómo Alzamos las banderas De esos primeros pozos Que empezaron a salir En su momento En el siglo pasado Esa centuria Que nos ha dejado Una hoja de ruta Muy buena ¿Por qué? Porque tenemos hoy Una riqueza Que nos las dio Dios Y hoy La estamos materializando En conjunto Para nuestro pueblo Es decir Hemos Y tenemos Esa visión De fortalecer Un estado social Cambiar el rentismo Pero es hacia la visión Estratégica Vamos a saludar A los que están Activos En Instagram Víctor Tenemos Artillería Piso Bolivariana Marbel Fernández Silvera Igualmente Colchones Piso Inflables Piso Caracas Excelente programa Muchas gracias En milpo 23 Un saludo John John Jim Medina Igualmente Jacqueline 27 Achíbora Rafael 8 Y Wilmer T Y Z Un saludo William 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 Bueno A todos Y todos Los que nos Están viendo Un saludo Pero quiero Dejar ese tema Porque vamos A seguir hablando De los CPT Vamos a seguir Hablando De lo que es Hoy la PDVSA La perspectiva Que tenemos Pero quiero También El método Tático De residencia Por ahí Estaba el mayor Gómez Pero el mayor Gómez Tiene que hablar Con Benéa Para ir para acá El otro rector Sí, sí, sí Eso Es muy importante Dentro de la industria Para la clase Obrera organizada El MTR Ahí hizo un trabajo Muy bueno El general Zurita Y está En la escuela Del método táctico De resistencia De nuestro mayor Gómez Por ahí Me la pasa Mensaje Por ahí Dile Dele permiso Y se viene Para acá Vamos a ir Una pausa Y volvemos Con este programa Perfecto Con una clase Obrera Petrolera Vamos a ir A una pausa Y volvemos Víctor Gutiérrez Víctor Gutiérrez Los CPT Quiero saludar Al estado Al estado Al estado Tachira Al estado Enzuategui A todos Todos los que están Activados A Barinas También hay pozos Por ahí se activaron Ahorita Sí, sí, sí Saludando La clase Obrera petrolera A los CPT Igualmente Quiero Benviarles Ratificarles Nuestro abrazo Hermano El programa Está a la orden Coordinemos Aquí está Víctor Gutiérrez Está aquí Activo hoy Y toda la clase Obrera Está Manuel Páez Manuel Páez Con el programa La Energía La Energía La Energía Algo Tiene que ver Que se da también En TVFAN Es decir Dos ventanas Comunicacionales Referente informativo Y El Hablamos de la energía Con Manuel Páez Y todo un equipo Padován igualmente Todo ese equipo Perfecto De lo que es hoy La clase petrolera ¿Qué es el petróleo Para ti Víctor? Porque hay una historia ¿Vale? Es una historia Muy grande Y muy amplia Y es lo mejor Que tenemos nosotros A nivel mundial En toda la localidad Y por eso Que tenemos los ataques Que tenemos Por esa riqueza Que tenemos Bajo nuestras tierras El petróleo Nosotros por lo menos Ahorita en el Diplomado Hablamos de De la industria petrolera Y de nuestra Industria Hidrocarburos ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Nuestro petróleo Aquí en Venezuela? ¿Entiendes? ¿Y cómo se descubrió? Bueno En los años 1400 1470 Se descubrió Lo que se llamaba El querosén Se lo explotaron Aquí bastante Después llegó Los yacimientos Venezuela tiene Aproximadamente Como De 100 a 102 102 pozos petroleros 102 pozos petroleros De los 102 Hay 3 que son Monumentos Monumentos Pero el ataque De la industria petrolera No ha sido Desde ahorita Tiene muchos años El ataque Por lo menos En 1905 3, 5 Por ahí Y hasta 1920 Al presidente Cipiano Castro Que estaba cumpliendo Año en estos días Sí Sí El primer Pozo Estaba comiendo Año El barrozo El Cipiano Castro Ese presidente En aquel tiempo También sufrió Un bloqueo Así es Un bloqueo fuerte Y salió diciendo Donde él estaba metido También en el paquete Salió diciendo De que La bota Extranjera Había profanado Nuestra patria Donde él también Estaba metido En ese paquete Esos fueron Los primeros golpes Que tuvo la industria petrolera Y ahí fuimos avanzando Fuimos avanzando Hasta el presente La clase obrera En aquel tiempo Eran sindicalistas Y trabajadores Que vieron De que nosotros Estábamos tomando Nosotros Digo yo Porque me siento De la industria petrolera Como si estuviera Rasgado a ella Estaban tomando Agua fría Aquella Aquella gente Que eran los gringos En aquel entonces Y nosotros Agua caliente La huelga No nace por el bolívar La huelga Nace por ese Momento Que fue historia Fue historia Que estábamos nosotros Tomando agua caliente Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo No Así no Era Vamos a luchar Y se sentaron Aquella clase obrera Organizada también Quiere decir Que la clase obrera Bien organizada Desde hace Hace 100 años Claro Hace 100 años Y estamos organizados Ahorita con los CPT De la mano del presidente Nicolás Maduro ¿Entiendes? Y le digo Las organizaciones Por lo menos En equipos Para recuperar En el lago Pozos Y ponerlos a producir Hay un CPT también Equipos de reparaciones Y tendidos de línea Son equipos Son equipos Trabajadores Trabajadores allá Y una gerencia ¿Entiendes? Son gabarra De tendidos Y reparaciones de línea Son los que se encargan De llevar una línea De un pozo A una estación Y eso se hace también Se estaba haciendo lenta Pero ahorita Se está haciendo más fuerte Y nuestra industria Va a caminar Va a caminar más Yo siento Que mi industria Va a caminar más En todos los aspectos En todos los aspectos Por lo menos En el caso de nosotros Que somos vivienda Luis Te lo digo honestamente ¿Dentro de los CPT? Sí, dentro de los CPT Es el único CPT De vivienda A nivel nacional Por eso que te digo Que nosotros Arrancar este gran proyecto Inmediatamente Nos desprensimos Por todo Venezuela Lleva una bandera De entusiasmo Sí, sí Porque me alegra De que pronto Voy a ver Mi gente De clase obrera En ese apartamento Disfrutándolo En esos jardines Los hijos de ellos Y te pregunto aparte ¿La clase obrera Va a participar En ese trabajo En esa forja De poner los bloques Pone todo ahí? Sí, sí Somos autogestión Desde que estamos Construyendo un plano Construyendo un archivo Para tener Todo lo que tenemos Guardado ahí Para buscar Un estudio del suelo Todo ha sido Por autogestión Y nosotros Aprendemos de algo Que se llama La ABB No le explico Lo que es la ABB La ABB es Asamblea de Viviendos Venezolanos Eso no lo Interpreta a nosotros La Gran Misión Vivienda ¿Bien? La Gran Misión Vivienda Obrera Y el FMH Fundación Misión Habitat Y se compone De nueve brigadas Y se divide El complejo completo De los trabajadores Organizados En nueve brigadas Esas brigadas Mañana más tarde Van a estar Dentro de ese proyecto Perdón Van a estar Dentro de ese proyecto Y van a ser Contraladores De esa empresa Cuando comience A construir Cuántos bloques Van a empacar Cuántos cables Vamos a hacer acá Porque es tu casa Donde tú vas a vivir Tienes que cuidarla Ahora, yo soy hasta más atrevido Y no pueden Ustedes asumir eso Como constructores No, porque La autogestión de nosotros Nos llega hasta allá Y les repito algo Para que Eso que me estás diciendo Es muy importante Cuando estábamos En el plan Que era injerto socialista Nosotros recuperamos Un equipo De PDVSA Y lo sostenemos Al presente Lo recuperamos Lo reparamos Y lo sostenemos PDVSA tiene equipo Para hacer Un proyecto De esa manera Por autogestión Directamente Y autoconstrucción Por PDVSA Pero resulta De que no tenemos Esa fuerza Para llegar allá Porque primero Aquí está Un obrero No soy ingeniero Por mucho que yo avance Hay métodos de ingeniería Que no las conozco O no las puedo fundir ¿Entiendes? Entonces necesitamos Por decirte Un gerente de ingeniería Que se encargue Del proyecto Nos costó Y al presente No lo tenemos El representante De ese proyecto Soy yo Con mi equipo A nivel En el Estado Zulia Mira Víctor A mí me gusta Algo en ti Que vas Paso por paso No hay improvisación Ahí No Fíjate Fíjate lo importante Amigos que me están Viendo ahorita Por Instagram No nos estamos Cayendo a mentiras No señor Fíjate Hacen falta Profesionales Y eso es importante ¿No? Porque es una articulación Estado En una sociedad Cada profesional Es el que va a aportar Pero puede estar Esa perspectiva De involucrar A todos estos profesionales Porque yo estoy bien Pensando que esto Es una semilla Que ustedes sembraron Pero ya hay las próximas Sí Luis Sí, sí Nosotros los hemos llamado Pues esto no es juego Muchacho Nosotros hicimos una Una sala Donde participamos todos La clase obrera Que éramos nosotros Invitamos arquitectos De la industria petrolera Vanessa Medina Graviera Medina Y ahorita Derick Que está todavía Con nosotros ahí Hicimos todos estos planos Que te enseñé hace rato Y todos los movimientos Que tenemos Estudios topográficos Con gente de PDVSA Pero se fueron Abandonando el proyecto Y se fueron Descontestando Porque veían Que no avanzaba Pero nosotros Con mi equipo Y yo Con una constancia Una constancia Y como dice Nuestro comandante Tezno por ahí Dijo en estos días A esto hay que ponerle corazón Porque nunca Nadie dijo Que esto era fácil Y hay que ponerle corazón Y yo le pongo corazón Donde muchos Trabajadores No le quieren poner corazón Pero yo se lo pongo Jefe Y sigo para adelante Con este gran proyecto En la clase obrera Ahorita tenemos Un apoyo muy grande De nuestro Comando Manuel Páez Nos está apoyando Muy bien Estamos rasgados En esto Y estamos firmemente Que Manuel Va a cumplir Con sus metas En el término De la clase obrera Unida Los avenidos unidos Como le dije Desde Guayana Hasta occidente Tenemos en Ciudad Bolívar Como le estoy diciendo A Ángel Marcano Es un obrero Y va a ser gobernador Es un compromiso Con él Es un obrero Y va a ser gobernador ¿Por qué? Porque esa clase obrera Le está dando El apoyo total A este gran obrero Que va a ser gobernador Hay dos que están De la clase obrera Está Piñate En el estado Apure Y está Ángel Marcano Y Marcano Y nosotros vamos Para Ciudad Bolívar Allá A visitarlo Con una clase obrera Completa Desde el estado Zulia Y de todos Los estados petroleros Pero le vuelvo Y le repito Nosotros estamos En todo Abierto Este equipo Que hemos aprendido No hay ingeniero No hay arquitecto Ni ingeniero civil Pero hay muchas ganas De trabajar Y un corazón Grande Revolucionario No es que estamos Vestidos de rojo Porque queremos Vestidos de rojo No Estamos vestidos de rojo Porque lo sentimos No como muchos Que sienten La revolución Como dijo Nuestro comandante Che En la lengua Y si es posible Me perdonen En el bolsillo Y no en el corazón Entonces nosotros Lo sentimos en el corazón Y firmemente Cada día damos Paso firme Y el legado De nuestro comandante Eterno Que tenga ese obrero Que tenga ese venezolano Una casa propia Y digna Digna Porque en estos días Me caía piña Porque nos querían Meter el gato Por el año No señor Ustedes nos respetan A nosotros Porque aquí nosotros No somos ninguno Pendejo Nosotros somos venezolanos Si usted viene a este país A querer Hacer algo por nuestra patria Y algo por nosotros Respeten las decisiones De los venezolanos Ahora Víctor Dentro de todas esas decisiones Hay algo Que es la decisión De nuestra usuaria Y usuario Que es el reporte vial Quiero saludar A la Guardia Nacional Bolivariana Que está desplegada Se ve Se siente A nuestro mayor general Juvenal Fernández Y a todo nuestro estado mayor De nuestra Guardia Nacional Bolivariana Vamos a ir Al reporte vial Reporte vial Informando para referente informativo Desde la Unidad Especial de Seguridad Vial Tramo Carabobo En el kilómetro 175 Peaje La Entrada Tránsito vehicular fluido En la autopista regional Del centro Referente informativo De la Unidad Especial de Seguridad Vial Guardia Nacional Bolivariana Reportando Tránsito fluido En el kilómetro 112 Ambos sentidos Reporte vial Reporte vial Frente informativo De la Unidad Especial de Seguridad Vial De la Guardia Nacional Bolivariana Al momento Realizando Auxilio Vial A Ciudadanos Accidentados Kilómetro 79 De la Autopista Regional Del centro Reporte vial Reporte vial Reporte vial Reporte vial Reporte vial Volvemos otra vez Nada visto, ve Auxilio vial Acompañamiento en las vías Es lo que dice nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moro Y aquí se ve Se siente Y se transmite Gracias A la Unidad Especial De lo que es hoy La vialidad El servicio vial Por eso es que es importante Cuando hay Una concreción En lo que se hace Y lo que se comunica Agradezco al Coronel Viro Y a todo ese equipo De nuestra Guardia Nacional Bolivariana Igualmente saludar A las demás unidades Que tenemos dentro Del componente Que constitucionalmente Le permite Estar como resguardo Como centinelas permanentes Del orden interno Saludar a nuestra Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Yo que estoy en el tema ambiental Y penal Igualmente Todo lo que es la competencia estratégica Ver como hoy Darle referencia A un componente Que es en conjunto Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestro ejército Nuestra armada Nuestra aviación Y nuestra milicia bolivariana Sí, sí Bueno aquí está la milicia Hoy acompañando La milicia bolera La milicia Sí señor La milicia petrolera Petrolera Y la milicia Que hoy resguarda Nuestro Principal La industria petrolera Nosotros por lo menos Ahoritica En los diplomados Que tenemos con el MTR Cuéntame eso ahí De los MTR Tenemos ya desde el 2 de agosto Comenzamos la primera fase Que termina ahora La semana que viene Y arranca otra fase De 12, 13 semanas Donde van trabajadores De la industria A estudiar lunes y miércoles Dos veces por semana Por cuatro horas En una sala Que nos costó conseguir la sala Porque hay gerentes Que se oponen a eso Lógico porque A ellos no les conviene Que una clase obrera Siga organizándose más Y ahora con las Fuerzas Armadas Unidas ¿Entiendes? Y enseñándonos Lo que es el MTR De las Fuerzas Armadas El MTR Para nosotros Y Tica Lo vemos muy muy importante Y como les digo Ya tenemos las prácticas Ya hay muchos Que no sabían Que era un fusil Ahora ya saben Lo que es un fusil Saben como tomar un fusil Y defender nuestra patria Y nuestra empresa Fíjate Hay dos temas ahí Que yo me involucro Porque estás tocando El corazón Que es la Universidad Militar Bolivariana En Venezuela Que es un método Un equipo Con una visión Y del cual El equipo hace Ese equipo Ese equipo Hace una estrategia perfecta Tanto en el trabajo Cumplir con el trabajo Pero también Está como centinela permanente Y yo creo que es importante Que tú nos lleves Por el tema Del territorio Es decir La instalación La herramienta Un sinfín de cosas Pero también El fusil Es decir Hay un complemento Holístico Integral En la defensa Pero también En cumplir Un servicio estratégico Hoy para nuestra patria Para nuestro pueblo Sí, sí, sí En los muelles Donde estamos nosotros Ahoritica Aspiramos Con estos diplomados Que vayan avanzando lentamente Que haya un componente Para tener nosotros En un arma Y para mañana Más tarde Respaldar Y defender Ese patrimonio Ya te la palabra Patrimonio 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 Sí, matrimonio De todos los venezolanos Que está a la orilla Del lago Ese lago De Maracaibo El gran lago De Coquivacoa Entonces nosotros Ahí ya sabemos Cómo defendernos Mañana más tarde Porque muchos creen Que es mentira De que puedan atacarnos O quieran Sí, eso Están latentes Y los tenemos también Infiltrados dentro de la empresa Pero a veces muchos Los descubrimos Los descubrimos ¿Entienden? Y los llevamos Los acorralamos Porque ya no vamos A denunciarlos De ninguna parte Porque no les hacen así No que los acorralamos Les hacemos Como dicen vulgarmente Por ahí La vida de cuadritos Entonces Pero los tenemos ahí Aseñalados ¿Entiendes? Gerentes también Que a veces quieren Partir Esto que estamos Influyendo nosotros Con la La UVT La Universidad Bolivariana Hay trabajadores Lo que pasa Víctor Yo quiero que Esta experiencia Que tú nos digas Yo quiero Tratar de Que nosotros Potabilicemos Ante nuestro pueblo ¿No? Lo importante Que nosotros Ya tengamos Unos trabajadores Conscientes Conscientes Amigos Porque nada más Y nada menos Fíjense Nosotros ya ahorita Quiero que ustedes Empiecen a revisar Las cifras Que estamos hablando Ya la canasta Petrolera Ya se está Recuperando ¿Por qué? Porque el fracking Son los detalles Cuando uno toca un tema ¿No? Porque aquí yo no tengo Tú me ves aquí Y nosotros hablamos El libreto Ni nada No, no, no Aquí estamos Con un conocimiento Y una investigación Naturalmente Quiero saludar A nuestro instituto De altos estudios De la seguridad De la nación Yo como docente Saludar a nuestro General González Y a todo ese equipo Investigamos diariamente Investigamos Y el programa Es parte De esa investigación Pero fíjate Y voy Voy a algo Ya la canasta Empezó a subir El precio Del barril ¿Qué significa esto? Que ya el fracking Como estrategia Del gobierno De Estados Unidos Se les cayó Se les cayó Entonces fíjense hoy Lo importante De que la clase obrera Esté alerta Ahí en los patios En los pozos En nuestras Ensenadas En las que están ahí Todo eso Imaginémonos hoy Que sean ellos Los custodios Tú estás en tu casa O estás en tu trabajo El otro está por otro lado Pero es la clase obrera Que está en el territorio Defendiendo el patrimonio De Eras Y dos venezolanos Yo quería Darles un giro A esas palabras tuyas Porque me parece perfecto Y felicito de verdad A la clase petrolera Que esté hoy con nosotros Compartiendo Bueno prácticamente Están una vez a la semana Conmigo aquí ya Como no Y vamos a seguir viniendo No hay nada más La vivienda Lógico no No hay nada más La vivienda Tiene muchos puntos Pero ahí le voy Mire Dentro del diplomado Clase obrera Que han recibido Diplomados Ahorita son instructores De los diplomados Obreros de la industria Petrolera Son los instructores De los diplomados Se me escapa Algunos Me perdonan Néstor Navarro Jesús Carraquero El mismo ingeniero Ricardo León Del PES Que él es Él es Él es De la industria petrolera Ricardo León Él estaba en el PES Y está dentro Del comité De la campiña Como director externo Bueno Él también es instructor De la clase obrera En los diplomados La clase obrera En los diplomados De eso Se está En ¿Cómo se llama? Envolviendo más Y está creyendo más Que si es necesario Que a pesar de que nosotros Conozcamos Una llave tubo Conozcamos una mandarria Y conozcamos una llave De sapo Para perforar Para sacar aquella tubería También tenemos que conocer Ese fusil Oye Estrategias militares También Que nos las están enseñando ahí Estrategias militares Luis Te lo digo honestamente Y estamos muy contentos Con eso A pesar que es el primer Diplomado que arrancamos Y ahorita va a arrancar El otro Ya tenemos la avanzada Anotada Para arrancar Los otros En Maracaibo Tenemos cuatro sitios Uno en Las Torres Otro en Muelle Que se llama Josefa Camejo Que fue recuperado Otro en Sucre Y la clase obrera Organizada Completa Pero fíjate Vamos a ir Una pausa Con esta clase obrera Organizada Quiero saludar Igualmente He tenido que dejar un poco El teléfono a un lado Porque ya se nos está metiendo La Universidad Militar Nuestra Guardia Nacional Bolivariana Nuestro ejército Por aquí Me ha tenido que dejar El teléfono a un lado Y te agradezco Todas esas líneas comunicacionales Que tú nos estás dando Esa línea discursiva Porque es importante Y quiero saludar A Inglina Coy Un saludo Ranfraga C9 Víctor Rodríguez Portillo Vale Calomeina 1281 Biancarelles Dina Silva Saludad Dina Silva Paste Espone Yamimore 04 Siempre está pendiente Yamimore Un saludo La Osaicis Igualmente Y Calderón Saz A todos Esperemos que sea Calderón Vale Nuestro amigo Nuestro hermano A todas y todos Los que diariamente Están pegados Ahora con esta nueva visión Ya que las redes sociales En el 2000 Habrió Nuevos sistemas Para uno estar activo Mira Aquí estamos Mira Donde tú me estás viendo Ahorita aquí Aquí yo voy a poner el teléfono Mira Esto es un pequeño avance Mira Ahí mismo está Lo que se llama El QR Si tú requieres En un momento Verlo Ahí tú te pones Con tu QR Ahí en el televisor Y se te va a pegar Y abres Y abres automáticamente A Telefano Puedes verlo No nada más nosotros Todos los programas Que están aquí Porque tenemos ahorita Un nuevo programa Que arranca Que es Soldado En combate ¿Vale? Eso no se me ha olvidado A mí Soldado En combate ¿Sí? Fíjate Estamos hablando Del método táctico Pero soldado en combate Va a arrancar Con los aviadores ¿Cómo se forma Un aviador? Que es complejo También Tú me hablaste De la ¿Cómo es? De la mandarria De la llave tubo De la llave tubo Pero también nosotros Tenemos que ver hoy Con la formación De nuestros aviadores Va a ser el primer programa Que es soldado en combate Vamos a una pausa Y volvemos Con tu programa Referente Informativo Y por qué Dime por qué Te rompen los sentimientos Cuando se pierde la fe Yo pude cuando te pude Tocarlas tú Ya te volvimos otra vez Con este programa Perfecto contigo Vale Quiero saludar A toda nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Desplegada Activada Pero también Fíjate Gracias a ti Porque yo toqué un tema Víctor Porque esto ya es algo Que va en la cotidianidad nuestra ¿No? Y nuestros invitados Se incorporan En esta visión Que tenemos En el QR Se han incorporado Muchas y muchos Que los mandamos saludos Pero Se tomó la iniciativa De una consulta Que hasta hoy Hasta hoy Gracias a ti En esa consulta Soldado en combate Arranca los martes A las 3 de la tarde Gracias a ti Porque buscamos Que tú mismo Escojas Los programas Y no es poca cosa Hoy Que tengamos Esa visión Igualmente Hoy en la noche Hoy juega Venezuela Quiero saludar A Teletuya A Capelio A ese equipo Sí Aquí va a arrancar Hoy con los comentarios Previos Y todo eso Con un equipo De comentaristas No te lo pierdas No te lo pierdas A las 7 y media Que arrancamos Desde aquí A la televisora De la Fuerza Nacional Bolivariana Porque vamos A transmitir En conjunto Con Teletuya El partido De fútbol Es decir El deporte Pero volvemos Otra vez Con todo esto Que estamos hablando Con nuevos momentos Que hay hoy En esta fórmula Perfecta De lo que es La clase petrolera Porque hemos quedado Con temas Importantísimos Tú me hablabas De diplomados Están hoy En conjunto La universidad militar Y la universidad Bolivariana De los trabajadores Jesús Rivero Dos universidades Perfectas La universidad Militar Como pertinente Dentro Del plan Alma Mater Que crea Nuestro comandante Chávez Plan Alma Mater Para crear Las universidades Especialísimas Una fue La universidad Bolivariana Jesús Rivero Especialísimo En el tema Del proceso Social Del trabajo Del cual Se había que insertar La formación Permanente Y continua De las y los Trabajadores E igualmente Hermanado Con la universidad Militar Bolivariana De Venezuela El instituto De altos estudios De la seguridad De la nación Es algo único Es el que tiene La competencia En dar esas líneas Estratégicas En dictaminar Y formar Los futuros Hacedores De lo que es Hoy Los expertos En seguridad De la nación Y eso fue Lo que hizo Nuestro comandante Supremo Y hoy Lo sigue materializando Nuestro comandante Nicolás Maduro Es decir Son las universidades Especialísimas Hoy que dan Un lujo Dan una visión De lo que tiene Que ser hoy Ante una guerra Multidimensional Multiforme No convencional Están dando la batalla A la universidad De las ciencias Médicas Ahí está Alvarado Como ministro Y a la vez Rector Eso es lo que uno ve Está la clase Obrera Hoy trabajando Petrolera Formándose En las dos universidades Permanentes Son cosas Que uno puede ver Vito Sí, sí Y mire Que el trabajador Y tica Más que todo El CPT También tiene Su estudio El ministerio Del trabajo En el estado Zulia Por lo menos La doctora Paz Va a saludar La doctora Paz La doctora Paz Y la licenciada Borque Se me escapan Los nombres Pero sí que son Los apellidos Ahí está Ramón Chico Ramoncito Está ahí Como ministro De trabajo Y nosotros Allá Ellas tienen Su universidad Y cita A cada CPT Diariamente A que se formen Dentro del ministerio Del trabajo Vamos allá Porque por lo menos Nosotros como CPT de vivienda Asistimos al llamado Y nos sentamos Con ellas ahí Y recibimos Las instrucciones De ellas Y estamos En lineamiento Por lo menos Este martes Había una asamblea Con el viceministro Del trabajo No se dio Pero se da Para la semana Que viene Entonces cada día La clase obrera Organizada O el obrero Está formándose Ese obrero Que no tuvo La capacidad De estudio Ahorita se está Formando con Estudios Estudios Auto Formación Uno mismo Se está llevando Lentamente Cuando el paro Petrolero Nosotros en los Remolcadores Me tocaste un tema Nosotros en los Paros Petroleros En los Remolcadores Cuando arrancamos Iniciamos otra vez En el 2003 A nosotros Nos embarcaron La fuerza armada La armada Trabajó con nosotros Como 4 o 5 años A bordo A bordo Bajaba ese Y entraba otro Nosotros bajábamos A tierra también Y cuando íbamos A tomar guardia Estaba esa armada Ahí Trabajando unidos Con nosotros Ellos para Para aprender También Como mañana Más tarde Desenvolverse En un Remolcador Porque si por lo menos Una clase obrera Que nos pasó En el 2002 Había unos Que se fueron Y dejaron Votar los Remolcadores Y los dañaron También Entonces Esta fuerza armada Si llegara Ahoritica Que no va a suceder Y eso no va a suceder Aquí en nuestro país Y mucha gente Se lo digo yo No va a suceder Pero está preparada Esa fuerza armada Ya Que estaba con nosotros Esa armada Sabe como Prender un Remolcador Y sabe como Hacer un Avante Para meter Un buque Y sacar un buque Claro Víctor Hay dos cosas Ahí Que no va a suceder Primero que No es la misma clase Pero no No es la misma Élite que había Antes Y es la reflexión Que yo les doy A todos los Que me están viendo Y tampoco Es la misma Fuerza armada Nacional Consciente Bolivariana Porque ha madurado Ha madurado Y los espejismos Del imperio No van a poder Pasar aquí En estos años Que uno ve hoy Con la resistencia Indígena De todo esto Que hemos vivido Y le decimos Hoy al mundo Que Venezuela Está de pie Y va a continuar De pie Ante cualquier Amenaza O cualquier Operacionalización De cualquier guerra Porque hay una unión Cívico-militar Perfecta Sí señor Perfecta Perfecta Y le digo Esos remocadores Que se encargan De atracar De desatracar Esos buques Que llevan Nuestras riquezas Por el mundo Mire yo desde aquí Yo felicito A todos esos capitanes Pues esto es una maniobra Muy especial Entonces yo felicito A esos capitanes Que son obreros Son obreros también Y organizados Tienen su CPT Están organizados A bordo Cada quien sabe Lo que va a hacer Cuando ya el buque Entra en el canal Que se va a recibir Ya cada obrero O cada marino Sabe lo que va a hacer En el instante Entonces Nosotros tenemos Una industria Muy Muy poderosa Muy avanzada Y lo digo con orgullo Sería porque soy venezolano Pero nuestra empresa Petrolera Es la mejor del mundo Y es una de las primeras Empresas Más peligrosas En petróleo Y por eso es el ataque Que tenemos contra nosotros Claro Pero también Hay una visión Hoy que ante el ataque Hay una maduración Pero fíjate En esa maduración Nos podemos dejar atrás El reporte vial ¿Vale? Ah, cómo no Nuestra guardia nacional Bolivariana desplegada Mi comandante y jefe Nicolás Maduro Moro Saludalo a usted Para que usted vea Con los ojos Aquí están Con los ojos De lo que está haciendo hoy Y está desplegado En todo nuestro territorio nacional Vamos a ver El reporte vial Reporte vial Reportando para referente Informativo De la unidad especial De seguridad vial De la guardia nacional Bolivariana Tráfico fluido A la altura Del kilómetro 116 De la autopista Regional del centro Buenos días Amigos El evidente Reportando para referente Informativo Desde la autopista Regional del centro Específicamente A la altura De Maitana Como pueden observar La vía Se encuentra Totalmente Despejada En ambos sentidos Recuerden Usar el cinturón De seguridad Y manejar Con prudencia Para evitar Al mítico De accidente Y reportó Para referente Informativo La patriota Reporte vial Buenos días Venezuela Buenos días TVFAN Buenos días Referente Informativo Reporte vial A esta hora Sentido Caracas Tazón Completamente Despejado Sentido Tazón Caracas Tráfico Fluido Este es el reporte Vial Para referente Informativo Para nuestra Televisora De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Que no solo Usted la ve Por pantalla Usted la puede ver A través De nuestras Redes Sociales A través De Instagram Live Y accesar A través Del código QR A nuestra Programación En vivo Muchísimas Gracias Venezuela Venceremos Reporte Vial El reporte Vial Fíjate Era unión Cívico Militar Y es lo que Dijo Este comentario Que me parece Perfecto Por ejemplo Hoy Tú puedes ver Por Con tu código QR Te activas Por Telefán Y ves tu juego De tu teléfono Cualquier Programación Es por ese Instagram Que nos estás Viendo ahorita Toda esta dinámica Y antes De irnos a la pausa Víctor Hay algo que es Importante De todo esto Por medio Del estudio De esa formación Continua Y permanente Que es un método Hoy Un método A lo venezolano Un método Que sale Y quiero saludar Al rector Luis Rodríguez Igualmente A Manuel A Manuel A Manuel A Manuel Vice-rector A Jesús Martínez Estrategia perfecta De haber Con Con Bueno La palabra Quiero Dar Esa visión Lo que Hace Jesús Martínez Con complementar Un sinfín De métodos Para lograr Hoy Para lograr Hoy Que la universidad Bolivariana De los trabajadores Tenga esa visión Holística ¿Por qué? Porque es en los espacios De trabajo Es en los espacios De trabajo Que se hace Ese ejercicio Permanente Por eso es que Esa complementación Ese método Que hace la universidad Fíjate como Estamos buscando Inclusive Un Léxico De lo que está haciendo Porque son muchas cosas A la vez Víctor Son demasiadas cosas A la vez Entonces hay que buscar Cómo nosotros Hacemos Dentro De la comunicación Potabilizar Esa Forma Perfecta De dar conocimiento Por la experiencia De los mismos trabajadores Hay muchas cosas Hay Víctor Que yo quisiera Que ante una pausa Tú nos dieras Esa visión Porque son muchas cosas Que están haciendo Son demasiadas cosas La clase obrera Tiene cuatro frentes Imagíname esto Imagínate esto Sí La clase obrera Ya está la palabra Tengo que ver Cómo nosotros Potabilizamos esto Ante la opinión pública Sí señor ¿De lo que está haciendo Nuestra universidad? La clase obrera Organizada Tiene cuatro frentes Está dentro de un diplomado Está en el MTR Está en los CPTI Y está en las gestiones laborales Gestión laboral La gestión laboral De cada trabajador Que tiene sus problemáticas ¿Entiendes? Pero una clase obrera Que se está Cada día creciendo más Y se siente más fuerte Dentro de la industria petrolera Y dentro de todo nuestro país De nuestro país Porque todos somos obreros Tanto aquel médico Tanto como aquel ingeniero Tanto como aquel piloto Que se quedó aquí en Venezuela Dándole el apoyo Nuestro presidente obrero Todos estamos unidos en esto Echando nuestro país adelante Como lo dije hace rato Llevando una pela Pero con cariño y con amor Y muy fuerte Entonces un obrero Oritica Está en el frente De un diplomado Que escucha clases Lunes y miércoles Cuatro horas al día Se va para su CPT A cumplir con su labor En el CPT Si va a reparar un motor Si va a reparar una lancha Si va a hacer un bollado X CPT ¿Entiendes? Y de ahí va a organizarse Con sus trabajadores Para las sugestiones Que van a hacer El siguiente día Se van para la universidad De los CPT En el ministerio del trabajo Con la doctora Paz Que le estoy diciendo yo Y cumpliendo todo Esto es una clase obrera ahorita Pero tú hablas ahorita Nada más de Maracaibo Que me están llamando Mira me están mandando mensajes No puedo contestar el teléfono De Guayana Igualmente de Anzoate Mira te lo estoy diciendo Están todos Cuatro frentes Me hablaste tú Sí Por eso es que Y ahí le pongo Este Ante y no la pausa Esta visión Ante la complejidad De esta guerra También está la complejidad De los saberes De cómo nosotros estamos afrontando Con los saberes Esta guerra Que nosotros la denominamos Guerra difusa ¿Víctor? Sí Pues fíjate Vamos a ir a una pausa Quiero saludar Anida Dai Coy Igualmente Traus Mendoza ¿Vale? Yané Vázquez 80 JC Jonathan 5 Vic Piso Laven Y artillería Piso Bolivariana Quiero saludar a todas y todos Pero quiero saludar igualmente A nuestra unidad Especial De El servicio Vial De nuestra Guardia Nacional Bolivariana Estrategia perfecta Víctor Tuvimos que está aquí conmigo No está viendo hasta el teléfono ¿No? Está mandando mensajes ¿Eh? Me están enviando mensajes Tú me estás dando una cosa Y yo veo aquí De Guayana De Anzuate De Varina De Sucre Ahorita me está llegando también El Sucre Imagínate cómo está esto Pues Esa clase de trabajo Los pescadores Con Jesús Allá Igualmente Los campesinos Aquí está Virginia Una trabajadora De la industria petrolera Este Tebefan se ve Tebefan se siente Tebefan Es la opción Comunicacional Porque somos Artillería Por la paz Estamos logrando eso Preciado Víctor Vamos a ir a una pausa Y volvemos con tu programa Referente Informativo A ver En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos para que vizcaya Por Santa Lucía La cerveza La cerveza La cerveza Estaba viviendo Lo que nos dice aquí en la página 127 Los servidores El día necesita de servidores Y los servidores buscan estratégicamente Una visión del buen gobernante Servidores públicos Pues nos pone a mato Que somos servidores públicos Una interpretación que yo creo que es importante Nosotros hoy De ir enfocando De como la clase obrera hoy Trabajadora Que a pesar de una guerra Multimensional Multiforme No convencional Porque vamos a ir culminando Por el día de hoy Con los balances ¿No? Ha valido la pena Víctor De todo esto que estamos haciendo Porque es que Hay cuatro frentes Y todavía no hemos entrado Todavía sino nada más En pequeñas cosas Que están haciéndolas Y los trabajadores Y en especial saludar A todas y todos los trabajadores De la empresa estadal PDVSA La primera La única La que hoy Nuestro Estado venezolano Como tal protege La protege Porque no es poca cosa Hoy que tengamos Las instituciones Del Poder Ciudadano Activas Para proteger Nuestro principal Recurso energético Y saludar igualmente Al Ministerio Público Al doctor Tarek William Sack Toda esa visión humanista Y nuestro poeta Que este próximo Noviembre En la Feria del Libro Va a inaugurar Va A bautizar Va a bautizar Un libro Ya por eso estoy pendiente Porque Yo estoy muy pendiente De las cosas De los patriotas De los estudiosos De los Predicadores Con la fe Y la acción De lo que es La buena Acción En lo que estamos Hablando de los servidores Públicos Un saludo a él Y a todo el Ministerio Público Pero igualmente A las demás Instituciones del Estado ¿Qué podemos decir hoy Ya culminando? Todo esto Tenemos un tiempo Porque vamos a ver Ahorita que nos falta La prensa escrita Pero vamos a ir Viendo a ver La clase Trabajadora Hoy como servidores Públicos Estratégicos Para nuestro Estado Nación Como clase obrera Mire nosotros Estamos tomando Se puede decir La rienda De la empresa Petrolera En paso de vencedor De pasos de vencedores Disculpenme De pasos de vencedores Estamos tomando La rienda En muelles En los taladros En los campos Petroleros Lentamente Empoderándonos De nuestros Hechos Y con gestiones Con gestiones Porque se puede decir Que aquí hay trabajadores Que han hecho gestiones Gestiones Por lo menos El caso de nosotros De vivienda Estamos haciendo Una gestión gigante A favor de la clase obrera Mire que Cuando terminen Ese proyecto Ya hay 840 Familias Que tengan un techo Que ahorita no lo tenemos Pero ya lo vamos a tener En la orilla De ese lago Es algo Privilegioso Lógico Y como dice usted Vamos Con paso firme Como nos lo ha enseñado Nuestro comandante Eterno Siguiendo el legado De él Y nuestro presidente Obrero Apoyando cada día más Esta clase obrera Más que todo Aferrada A la clase obrera Petrolera Porque es el Es el apuntelanza De nuestro país Y es la economía Fuerte de nuestro país Porque ahí fue Que nos atacaron Pero no pudieron Mire nos atacaron Por todos lados Nos atacaron Por el bolsillo Nos atacaron Por el estómago Nos atacaron Con el petróleo Nos atacaron Con la medicina Y la pandemia Que nos llegó Y este presidente Obrero fuerte Fuerte Posicionado ahí Como un muro Ha soportado Esta carga Y la llevaba Alante Y esa reflexión Y esa reflexión tuya De esta guerra Por varias partes Porque hay un enemigo Como un global Ahora que es el COVID-19 Y la Venezuela No ha parado La Venezuela No ha parado Amigas y amigos La Venezuela sigue Imaginemos hoy Pero vamos trunfando Y ahí es importante Víctor No quería dejar Ese tema atrás Hemos tenido bajas Pero esto se le escapa De las manos Al ser humano Puede estar metido En cualquier parte Cualquier parte Amigas y amigos Con este enemigo Global Más bien Yo quiero exhortar A todas y todos Venezolanos A vacunarse Porque ya con la primera vacuna No hace falta Hace falta la segunda Y fuera de eso Seguir Seguir Con las medidas De bioseguridad De bioseguridad Y también las medidas Después que te pusiste Las dos vacunas Este Esperar que Que nuestro Nuestro órgano Nuestro cuerpo humano Acepte La vacuna Y haga su Su trabajo dentro Para que el COVID Te va a atacar otra vez Pero no te va A naturalizar Fíjate Víctor Vamos un momentico Para ver El reporte De la prensa Escrita De lo que ha salido hoy En varios diarios Del país No podemos tenerlos todos Pero me parece muy bien El equipo Los que ha escogido De verdad Porque son Informaciones reales Prensa Escrita Ahí tenemos a Venezuela Acusará A Iván Duque Ante Todos Bueno yo pienso Que todos Los organismos De toda La comunidad Internacional La comunidad De los delitos Y de desinhumanidad Igualmente Aquí tenemos Y seguimos En el Vea Con esa visión De lo que Acontece En este mundo Multicéntrico Y Familiares recibieron Cuerpos menores Venezolanos Asesinados en Colombia Igualmente Aquí está Última noticia Llevarán A Iván Duque Por asesinatos De venezolanos Es decir Van a ir Ante los organismos Internacionales Nueva ley Promoverá Y protegerá Los emprendimientos Igualmente Líder Ya lo dijimos Hace rato Vino Tinto A repetir Esta noche Y no se pierdan Por TV Fan Que es la televisora De la fuerza armada De las 7 y media Vamos a empezar Con la TV tuya Teletuya Estamos ahí pegados Y en el próximo Otro diario Está Al tuve En luz verde Sigue el béisbol Sigue el béisbol Activado Con Nuestros atletas Queríamos también Ya hoy Cominando Víctor Porque no es cosa No es cosa Fácil hoy Analizar De lo que hace Nuestra prensa escrita De la reflexión De ver como Nuestro gobierno Con por medio De la vicepresidenta Ejecutiva Quería Quería tener Este tema aquí De lo que Anunció ayer Nuestra vicepresidenta Ejecutiva De la república Muy oportunamente De llevar Ante los organismos Internacionales El tema Del señor Iván Duque Así es Muy bien De verdad Y quiero solidarizarme Con la familia De los menores De edad Que hubo Ese ajusticiamiento Allá en Colombia De verdad Pero es nuestro gobierno Fíjate Y ayer ya hubo Anuncio al presidente De la república Porque estos son comentarios Que uno no lo puede Ahí Así Vamos a profundizarlo Un poco Víctor Ya Se abrió Desde hace tiempo Y la gente no había entendido Lo que eran vuelta a la patria Abriéndole las puertas A todas y todos los venezolanos Nuestro presidente Tú que hablaste De la clase obrera Fue Gracias a esa mediática Que la gente se fue A esa manipulación mediática Que la gente no creía La guerra que teníamos aquí Sí ¿Ah? Sí Muchos trabajadores De la empresa También abandonaban la empresa Pero muchos están regresando Por eso Por eso Están regresando Porque se están dando cuenta De que nuestra industria Va avanzando Va avanzando Y con paso de vencedor Va avanzando muy bien Muy bien Yo tengo mucha resistencia Y mucha fe En mi industria petrolera Y en mi país Y en mi presidente obrero Que vamos a salir de esto Y estamos saliendo Lentamente Como les estoy diciendo Y ahorita Los buques de PDE Marina Van a entrar al país A hacer su trabajo Bueno A vender Tenemos que seguir Otro programa Víctor Bueno cuando usted quiera Porque fíjate Vi esa información Que me gustó De llevarlo a la Corte Penal Internacional Este señor A este gobierno Prácticamente Que tiene vínculos Con el narcotráfico ¿Vale? De verdad ¿Hasta cuándo vamos a seguir Con ese gobierno vecino? Bueno Por el día de hoy Quiero agradecerte Víctor A toda la clase obrera Petrolera Y nos despedimos Por el día de hoy Como siempre Saludar a la unidad De servicio vial De nuestra Guardia Nacional Bolivariana ¿Vale? Y a todas y todos Los mensajes que nos llegan Por el día de hoy Yo quisiera decir algo Antes de retirarme Ajá Le doy gracias A este gran equipo Luis Muchas gracias El equipo que tiene Y este programa Y ojalá me vuelvan a invitar Otra vez Te estoy diciendo Que estamos aquí Y felicito A mi clase obrera En general De industria petrolera A nivel nacional Felicitaciones Clase obrera Y lucharemos Y venceremos Fíjate Vamos a saludar A todos los que nos están viendo En el Instagram Jonathan5 Un saludo David.gómez Anaobre9 Saludo igualmente Pero también te digo Te reto Hoy a las 7 y media Aquí Con TV tuya TV tuya Y TV fan Vamos a empezar Con nuestro Fútbol hoy Te reto Vénganse aquí Y tú agarras En el Ahí la pantalla Como tú lo ves Tú agarras Mira aquí estamos Oye voy a ponerme Este inventaje Mira nada más y nada menos Mira Su teléfono aquí Mira aquí metido Aquí pácata Donde está El escaneado Aquí con el QR Y de una vez Mira aquí Su ácata Y de una vez Se pueden meter Automáticamente Bueno por el día de hoy Quiero saludar A todos Y todas Por aquí la televisora Fuerza Armada Y continúen aquí Entre el fan Que pasen un feliz día Nos vamos con esta música Perfecta Esta visión Que hoy Nos lleva Desde la televisora Fuerza Armada A continuar contigo Que pasen un feliz día Soy lago Soy puente Petróleo Y carbón Soy novio Vecino